Tenemos un incremento de aproximadamente 5 feminicidios por encima de los datos que teníamos la gestión pasada. La gestión pasada alcanzaron a 86. Durante los 11 meses de esta gestión, 91 mujeres fueron víctimas de feminicidios, ya sea por parte de sus esposos, novios o concubinos. Asimismo, la policía atendió 25 casos de infanticidio. La cifra de feminicidios se incrementó en un 5% a comparación de 2017. No hemos superado hasta ahora todo aquello que se ha suscitado en el periodo 2017, pero sí hay datos que sí llaman la atención, son datos alarmantes, pero espero que no suban. Hasta noviembre, más de 3.800 hechos de violencia fueron atendidos en todo el país. Santa Cruz tiene el mayor índice de denuncia, seguido de La Paz y Cochabamba. Un alto porcentaje son hechos que se suscitan como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, que lamentablemente derivan en los decesos de las víctimas, en este caso de feminicidios. La policía junto a otras instancias trabaja en mecanismos para socializar la ley 3.48. Algo que se marcó el director nacional de la Fuerza Antiviolencia es que si bien existen más casos registrados, se debe al conocimiento de esta ley y sobre todo que ahora las mujeres denuncian los maltratos que reciben. Ahora sí la gente denuncia, gente que anteriormente no hacía la denuncia, hoy ya acude a nuestras oficinas en las diferentes direcciones departamentales y hasta provinciales haciendo conocer de los hechos de violencia que son objeto de parte de sus cónyuges o en algún caso convivientes. Si usted es víctima de violencia, denuncie al 814-0348.